No cabe duda que vivimos la restauración autoritaria, media hora duró el besamanos en los pasillos, reinaugurando una práctica de la prehistoria política del país. Y ahora reinauguran también el aplausómetro y pareciera, señor secretario, que no lo ve nada más como el titular de Hacienda, como el verdadero mandamás y el representante de los poderes fácticos, incluso más allá del titular del Ejecutivo. Usted es parte, como bien decía Luis Alcalde, del grupo tecnocrático que ha asumido a México en la pobreza. 53 millones de pobres de una casta tecnocrática financiera que ha hecho incluso de los priistas simplemente servidores y han estado igual con el PRI que con el PAN, detentando la conducción económica del país. Es mentira que la reforma financiera contribuya a otras condiciones para el país. Aquí lo dijimos ayer, es cárcel a los deudores lo que se legisló por parte de la mayoría pactista. Y a los bancos oligopólicos extranjeros no se les toca ni con el pétalo de una modificación a las tasas y a las comisiones. ¿Cómo habría de ser? Si son parte del reparto del poder. No olvidemos Bonnexgate, ni olvidemos Scotia Bank. ¿Cómo habrían de maltratarlos? Al contrario, habría que pagar facturas y por eso cárcel a los deudores. Y por otro lado, ahora el grupo en el poder se constituye en verdugos de la clase media mexicana. Como hay una gran movilización social por las reformas del pacto, no se les ocurrió otra receta que ir por las clases medias del país. Las clases medias que han venido extinguiendo en estos años, pero que todavía dan la lucha por mejores condiciones de vida para sus hijos. Por eso el IVA en alimentos y medicinas. Por eso el IVA en las rentas, en los alquileres, en las hipotecas, y también a subir el IVA 5% en los estados del norte de la República. ¿Qué falta? Vender a Pemex, o mejor dicho, compartir la renta petrolera. No les interesa vender ni un tornillo de petróleo a los mexicanos, porque lo que van a hacer es compartir la renta petrolera con Chevron, con Exxon, con Halliburton, con las siete hermanas que dominan el mercado petrolero mundial. Ese va a ser el legado de este grupo entreguista que está vendiendo el país y del cual son cómplices que en algún día se dijeron revolucionarios. Concluyo, presidente. El Pacto por México ha prostituido la vida política del país y ha aprobado reformas lesivas para los ciudadanos de México. Y el fracaso de la gestión económica es una realidad. ¿Dónde quedó el 3.5% de crecimiento? A duras penas se estaría llegando al 1.8%. Hay 2.6 millones de desempleados que pueden ser población económicamente activa. Por eso le pregunto y con esto concluyo. Conteste en la mejor oportunidad, recordando, señor secretario, que usted está bajo juramento. Repito, usted está bajo juramento. Una simple pregunta. ¿Está o no está México en recesión económica? ¿Está o no México en recesión económica? Le pido, por favor, que nos responda puntualmente esa pregunta. Gracias, diputado. Responderé en la primera palabra. Gracias.